Bueno, sigamos desde lo dejamos, desde donde lo dejamos, ir a pasar por los cables estos No sé si hacer eso mejor, mejor no, porque me voy a morir Bueno, es más fácil de lo que parece, solo es largo Sí, eso lo confirma Eso y varias cosas, pero bueno Tremenda piedra Sigamos, ya está Caminando Señales de radio, hermoso Algo se cargó, che, y si salto para allá Ah, bueno, tengo que hacerlo creo, porque no hay nada más acá Excepto La muerte Se ve Ahí está No hay nada Se tendría que subir por ahí, si te vas para abajo Piedras, piedras, gigantes Yo veo piedras gigantes Muchas de ellas realmente Demasiadas piedras O sea, son minerales El rubí o cosa rara que dijo que se llamaba el tipo de este antes Pero versión gigantesca Ah bueno, a seguir por los cables A ver si me mato Mira No tuvieron tiempo de instalarse Wow Hicieron una presa y todo Pero no tuvieron tiempo Claramente No lo tuvieron El rubí o sea Ah, qué Me desequilibran en el En modo empuje Sí, verá Ah, volvía el salto común Ah, si me mato Qué truchos, eh Qué mal Bajo por acá Bajo por acá Me rompo una pierna Perfecto Me rompo de vuelta la pierna Y... Ah, por acá abajo, perfecto Una cañería ¿Por acá? No O tal vez no era por acá Y yo me equivoqué También es una posibilidad Me acabo de un salto No Pensé que tenía que pasar por ahí Pero no Me equivoqué Supongo que es por el otro lado Supongo entonces Creo que había músculo por ahí, sí Supongo que tengo que seguir el músculo No, porque me cago muriendo Si me tiro por ahí Entonces tengo que ir para arriba Y acá, nada Subir Puta madre Oh shit, voy a hacer un corte Ah, bueno Era más obvio Era por un costadito Ya se me mato de vuelta Ah, y ahora Me tengo que meter por ahí Perfecto Estuve investigando Un imbécil Dando vueltas Y no tenía que subir Tenía que bajar Genial Hermoso Bueno Por lo menos el caminito Ah, pensé Estoy viendo si Hay una abertura o algo Acá es donde yo estaba antes Y yo quise entrar por ahí arriba ¿Ves? Ahí estoy Ahí estoy No Ahí donde yo estaba Mejor dicho Mira, me metí a la represa A través de esto Que ya creció Plano Es todo La presa Voy a minimizar Todo esto Para que no me moleste Después de un futuro Ahí está La presa La presa es muy resistente Y nuestro desembalse Nos proporcionará El agua necesaria Me sorprende Lo poco Que han evolucionado Las tácticas De colonización En los últimos siglos Aún necesitamos Comida y agua Así como madera Piedra y hierro Para construir refugios Da igual que se trate De habitar Un pleto distante O una isla Del mar del norte Al final Se reduce todo A lo mismo Supervivencia Traducción automática Del ruso Perfecto Cerrar todo esto Ya le paso Ahí está Granates Eso Son granates gigantes Me impresiona Que no digan nada De los Justos granates De 3 metros Tipo Tipo Comentario Científico O algo Pero bueno Esta vez yo me esperaba mucho A ver A ver Que hay por acá O encima de la presa Ahí está Toda el agua Todo eso Estaba lleno Así Al parecer Tengo que Tengo que Pues no No pues no Nada por acá Nada Nada Tenía que bajar Perfecto Yo de acá subo Subí mierda Y bueno Puedo seguir en el camino verde Así que voy a ver Así que voy a ver Que hay por acá Nada Ni nada Pensé que había Pensé que habría algo Podría abrir la puerta esta Por si tengo que volver Bueno Creo que no se puede volver No se puede volver Ok Sigamos subiendo Todo está lleno de musgo O sea La chica pasó para acá O sea Todo el planeta estaba lleno de este Al parecer Estaba Ahora está muerto Está lleno de piedras Ah Tenía que saltar por las piedras Jeje Parkour Eh Subí Acá 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 Qué música más típica Acá está Sabe aquí un muro Ouch Ok Una presa Una presa De Una construcción Central eléctrica Ah Central eléctrica Linda música Perfecto Ok Un pedazo de robot Un pedazo de robot Un pedazo de robot Adquirido Nosotros nos encantó Que por llegar a este planeta Aquí existía una serie de dispositivos Que disponibles Asegurir todas nuestras necesidades En la energía Y si no hay una extraña En la vida de la extranjera Que nos decimos Como nosotros Bueno Hice un cortecito ahí Porque el tipo habla mucho Ah Energía Informe 71 Energía increíble Es una suerte Que cuando llegamos A este planeta No dependiese De nosotros Para sintetizar Sus recursos En sistemas De energía Utilizable De hecho Ya que existía Una red De dispositivos Capaces De proporcionar Toda la energía Que necesitábamos Y que pronto Reclamos Como nuestra Curiosamente Los sistemas De control Para activar Estos dispositivos Parecían Estar diseñados Por alguien Mucho más alto Que un ser humano O que cualquier Ser vivo Con que nos Encontremos Tras nuestra llegada Nuestros Villantes ingenieros Interen una rápida Aunque eficaz Solución Con este brazo Robótico Podemos alcanzar Mayores alturas Y operar Los componentes Sin tener que hacer Uso de Construcciones Más engorrosas Pero la razón De por qué Los sistemas De control Están tan elevados Permanece En el incógnito ¿Tuvo este planeta Otros visitantes Antes que nosotros? ¿O es que hay vida En este planeta Más allá de la vegetación? Reducción automática Del ruso Perfecto Puta madre Se distorsiona Informe 92B Brazo robótico El brazo robótico Funciona por fin Descubrimos Que las bacterias Normales Habían quedado Inutilizadas A la cercana A las estructuras Y entonces Un técnico novato Sugirió Que usemos El fuego verde Como fuente De energía Para el brazo Tras semanas De preparativos Por fin lo conseguimos El brazo extrae En energía De la estructura Traducción automática Traducción automática Del ruso Prácula Ok Ah mirá Se subió para ahí Acabo con irada No Sigamos Ok Entré Eléctrica ¿A que eso me mata? Sin más que seguro Que eso Me mata Casi me caigo Hermoso Pensé que me moriría ¿Cómo uso el brazo Robótico? Eh Ah Ahí arriba ¿Qué pasa si me quedo acá? ¿Me matará? ¿Será la muerte Más penosa? Oh shit Ah mira Ah mira Pues no Traviste el mapa Volé Subí 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 Esperá Ah Tuve que reiniciar El último punto De guardado Porque el juego No pudo prever Que yo haría eso Y atravesé el mapa entero Y no podía morir Tuve que reiniciarlo En el último punto Y cuando volví Morí Con el impacto Hermoso Tuve Tuve Ahí está Ok Los entra en eléctrica Se está cayendo a pedazos Ahí está La roca verde ¿Qué chingados es esto? Con M Ahí está, ¿no? Uy Ahí está, ¿no? O no Ah, era Más Más adentro Ah, perfecto Ahora esto tiene Energía Energy Perfecto Casi te matas Cómo tardan Estas cosas, ¿eh? ¿Qué pasará Si no quedo acá? No, mentira Vamos Como tarda, ¿eh? Sí, sí Ahí está Vamos 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 Sube Sube Algo Salto Salto Perfecto Salto para acá abajo O no ¿Qué es esto? ¿Hay algo acá? Dinamita De mierda, estoy tocando click Dinamita ¿Cómo se puede suciedad? ¿Cómo se puede suciedad? Ah, no Más de una vida Nunca es suficiente Ok Ok Eso No tiene Energía O sí Ahí está Me encanta Como todo está roto Menos esto Hay algo Oye En esa tormenta Sí, ¿no? Ah, una tormenta Vamos ¿Qué chingados es eso? ¿Se está acercando a la tormenta? Sí, no Oh Oh, yeah Sí Sí Vamos Tormenta Bajo Ok Voy a la construcción rara Piedras Ok Tirozo robótico Ok Ok, flaco Alta tecnología, eh Qué complicada Ah, la madre Eh Qué Se escone No sé si él lo hubiera tomado el micrófono Pero O fue un efecto raro Porque se escuchó como si subieran los conectados de los auriculares Páramo La última vez que estuve en un páramo Mataron a mi amigo Así que Ah, la mierda Oh, mi compañero No Mi amigo Está muerto Cuidado Me cagué todo ¿Qué pasó? Mis dos compañeros son muertos Resulta que este mundo no está totalmente muerto Sino que hay una forma de vida Mortal Que melodía bajo la superficie del planeta La extraña mujer parece saber cómo evitar sus trampas Usaré esto en mi provecho Voy a seguir las huellas verdes Lo mejor que pueda Me cagué hasta las patas No sé qué fue eso Pero me asusté ¿No para allá? Sí, porque para allá no hay nada Bueno Ok Ah, mirá, está vivo ¿Qué onda? Ay No voy a tocarlas Ni en pedo Ok, sigue el rastro verde Sigue el rastro verde No toques las plantas De color feo Ah, pasé por donde no debía Perfecto Ok, ahora tengo que hacer parkour Voy a perecer Basalto Él localizó una zona enorme de columnas de basalto Estas formaciones naturales se parecen mucho a las que tenemos en la tierra Pero con un tamaño desmesurado Su formación es debida al enfriamiento del magma Al perder temperaturas se comprime y endurece Lo que produce esos patrones de grietas Cuando dichas grietas alcanzan profundidades suficientes Resulta que las columnas de la roca Que estoy viendo Ok Déjame pausa Perdón, tenía mi gato en la ventana Ahí está O sea, en este planeta hay minerales Formaciones, todo así Que hay en la tierra Pero acá es como Ocho veces más Ocho, no Mucho más grande Muchísimas Ok Huellas Tengo que dar un tipo de reacción grieta con la tierra que pisa Las huellas son mi guía Unos delicados pasos femeninos me ofrecen seguridad conforme mi adentro y lo desconocido Por desgracia las huellas desaparecen sobre las zonas rocosas Y estas abundan por todas partes Aunque gracias a su brillo verdoso son fáciles de identificar en la distancia Tras un análisis a la tierra en contacto con el brillo He descubierto que se produce algún tipo de reacción orgánica con el simple contacto de los pies Los pies de esta criatura Trato de no pensar que con cada paso que doy Mi cuerpo se está contaminando con algún tipo de radiación desconocida Bueno Es eso o morir ¿Dónde me estoy metiendo? ¿No por acá? No Por allá Ay, ay, ay O sea, la chica hace esto seguido Por lo que se entiende ¿Puedo subir ahí? No, no puedo Salto por acá Como me trago, eh Ahí está Salte de una forma que no debía Perfecto ¿Qué era? Nada Oh, allá hay algo Ah, está seca Raíces He recogido una muestra de una de las criaturas del raíz del planeta Mis herramientas no me sirven de mucho Pero puedo decir la ciencia cierta que son formas de vida basadas en el carbono Sus células son muy simples y sin embargo parecen muchas más desarrolladas que las de las criaturas terrestres Incluso en las del hombre O sea, en este planeta hasta las formas de vida Simple No son simples Son mucho más grandes y geniales Bueno, eso Acá sí Ay, se vio Ponte guardado Eh, ¿cuánto voy grande? A ver Ya voy demasiado tiempo Eh, lo dejo por acá Bueno Besitos, besitos Suscríbanse Denle like Adiósito Adiósito